Hoy escondes tus juguetes, hoy tu mundo va a cambiar Ya no los querrás usar, no Por fin, por fin se ha llegado el día de hoy Ese día con el que tanto has soñado Ese día que has esperado con tantas ansias, ¿qué crees? Ese día es este día y este día es para ti, claro Hoy te has puesto maquillaje, aunque no lo necesitas Hoy cambias tu personaje, te has vuelto una señorita Hoy te pones zapatillas, hoy dejas de ser la niña Hoy te viste en el espejo y te quedaste pensativa Hoy sabes que tanto esfuerzo hace posible tu alegría Hoy le das gracias al cielo, ahora tus ojitos brillan Hoy es el gran día de bailar tu vals, hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes y vale llorar El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción si te lo preguntas Hoy tu corazón brinca de emoción y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy 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 quedan atrás muchas cosas Las mismas que se vuelven recuerdos Bonitos recuerdos por cierto Tu infancia Ja Esa niña traviesa pero con carácter Esa niña diablita y a la vez ángel Que nos hacía enojar Pero a la vez también nos hacía sonreír Hay muchas cosas nuevas por vivir Muchas felicidades Y con mucho cariño Tus amigos de siempre Traviesas de la Sierra Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes y vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción si te lo preguntas Hoy tu corazón brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes y vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción si te lo preguntas Hoy tu corazón brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy es el gran día de bailar tu vals